Bueno, y en las cosas raras que siguen pasando en este proceso rumbo a la selección de candidatos presidenciales, hoy se dio este episodio, a ver, Claudio X. González, el multicitado Claudio X. González, según el presidente López Obrador, encabeza a la derecha conservadora que quiere imponer a Xochitl Galvez. Bueno, Claudio X. González, además fundador de la organización Cipor México, compartió en Twitter una nota sobre supuesta corrupción en el gobierno de Guerrero y escribió, tal cual, vaya descaro, nunca, ni en los terribles, y esa es la frase, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expiristas, es la peor versión del PRI. Esto no lo dijo nadie de Palacio Nacional ni de Morena, lo dijo Claudio X. González. Y por supuesto el comentario no le gustó a los dirigentes del PRI. El diputado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, le contestó así a Claudio X. González, imprudente comentario. El PRI es constructor de las grandes instituciones del país. Claudio, es inaceptable lo que manifiestas. En el PRI nos ofenden tus comparaciones. Tus palabras son una falta de respeto. Te exijo una disculpa. Imposible el diálogo si no te retractas. ¡Pum! Ese fue uno. Dos. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, tuiteó. Estás equivocado, Claudio. En el PRI hay PRIistas calificados, profesionales y eficientes, que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento. Tu comparación es pendenciera y muy desafortunada. Hasta este momento, 22.46, tiempo del centro del país. Claudio X. González no le ha respondido a ninguno de los dos. No se ha disculpado. Ya dijo Rubén Moreira, imposible el diálogo si no te disculpas. La secretaria de Educación de la SEP, Leticia Ramírez, insistió en que no hay impedimento legal, que no hay amparo que impida que se distribuyan los libros de texto en las escuelas del país. Leticia Ramírez dijo que la SEP ha cumplido todos los requerimientos jurídicos solicitados y confirmó que los libros ya están en almacenes listos para entregarse en tres semanas para el inicio de clases, que es el 28 de agosto. Temprano el presidente López Obrador dijo que a partir del martes habrá una conferencia en las tardes donde los funcionarios de la SEP, encargados de los libros, van a explicar los contenidos. Bueno, veremos de qué se trata. Y después de dos semanas de discusión del tema, hoy apareció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, emitió un posicionamiento sobre las críticas a los libros. Dijo que para el sindicato el debate crece porque hay sectores que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal. Bueno, dicen también que van a defender los libros porque son una herramienta de justicia social, pero que defenderlos no implica tener una posición una crítica sobre su contenido y ahí la dejamos.